Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El presidente del gobierno ha respondido hoy a quienes piden su dimisión. Defiende el valor de la estabilidad política, ha dicho que cumplirá su mandato y que no se puede pedir a un presidente que responda a cada nuevo rumor o información. Escucharemos también sus primeras explicaciones sobre los SMS que intercambió con Bárcenas, entre otras cosas. Pero en las dos noticias también hacemos hueco a más historias. La India ha dicho hoy adiós al Telegram. Fueron pioneros de las revistas gratuitas y han sobrevivido al boom de este tipo de publicaciones. La revista cultural El Duende sigue en la calle. Hemos tenido la oportunidad de escuchar las primeras explicaciones de Rajoy desde que Bárcenas empezó a tirar de la manta. Después de una semana de silencio había muchas preguntas en el tintero, pero solamente se podían hacer dos. La prensa española, esas primeras explicaciones del presidente en ocho días han sido precisamente para decir que no tiene por qué dar explicaciones ante cada nuevo rumor o cada información sobre el caso Bárcenas. Rajoy dice que no piensa demitir y que cumplirá con su mandato. A la oposición las explicaciones del PP le parecen insuficientes. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hablado con los portavoces de CIU, PNV, Izquierda Unida y UPyD con la intención de crear un frente común para exigir responsabilidades a Rajoy por el caso Bárcenas. Los socialistas quieren a Rajoy fuera del gobierno, para algunos eso es ir demasiado lejos y para otros es quedarse corto. El rey Juan Carlos ha recuperado hoy su agenda internacional con una visita a Marruecos. Mohamed VI... En Estados Unidos la absolución de George Zimmerman, el desvigilante que el año pasado mató a un chico negro que paseaba por la calle, ha despertado el fantasma de la desigualdad racial. Las manifestaciones pacíficas, en su inmensa mayoría, se han sucedido por todo el país. El Departamento de Justicia ha dicho que seguirá investigando el caso desde el punto de vista de los derechos civiles. Esto que vemos aquí es un telegrama que ha salido hoy de una oficina de Nueva Delhi. Estaba leyendo las primeras 25 palabras, las que explican la noticia, porque lo que dice en esa primera frase es, este es el último telegrama de la historia de la India. Es una revista cultural independiente y gratuita y la noticia no es que se despide ni que echa el cierre. La noticia es que ha sobrevivido a los tiempos que corren y cumple 15 años. El duende se ha convertido en una referencia para moverse entre la oferta cultural de la ciudad.